Esta es la reacción cuando se ve a una persona que se quiere. ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué alegría que tenemos de vernos! ¡Ay! ¡Qué alegría que tenemos de vernos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Míralo! ¿Qué? ¿Me quiere? Yo también los quiero. ¿Qué? ¡Qué bonitos que soy! ¡Qué bonitos que soy! ¡Ay! 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 ¡Tú también! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Sí! A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. A ver, a ver. Aquí. Momento, momento, momento. Aquí. ¡Ay! ¡Qué bonito! A ver, a ver. ¡Shh! Aquí, aquí, aquí. 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 Tengo que ponerse aquí, muy bien, más poquito. ¡Oh! ¡Qué bonitos! Ay, ¡qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Bien! ¡Bonitos, bonito! Bien. Bonitos, bonitos, sí. ¿Qué se os quiere, eh? ¿Bonitos? ¿ Se os quiere? Claro que sí. ¡Ay! ¡Qué bonitos! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Sí? ¡Os queremos! que los queremos a los dos que bonitos